Nos vamos en el torrente de Gallino Chistré Ahí están los artistas de las cuerdas José Augusto Brase, Adiós Tonieto En el torrente de Gallino Chistré La salida es buena para... Y la piraña de Azorá, Salustiano ¡Armo Mojica! Gracias ¡Eva Guisdara! ¡Eva Guisdara! ¡Eva Guisdara! ¡Eva Guisdara! Yo me voy, me voy mañana, mañana me voy con ella Al verte tan atractiva Al verte tan atractiva realmente me impresionaste Siento que me hipnotizaste con tu mirada cautiva Tu presencia llamativa como la de una princesa Es lo que a mí me embeleza y me tiene confundido Desde hoy que te he visto he sido esclavo de tu belleza Bueno, nos va a llevar diablo Bueno, nos va a llevar diablo Uا, ua, 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 ua mi vida Se fue con ella, a mi adora Ua, 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 men adora Ahí va el verso Hay una mujer muy bella Que si no fuera de otro Algo hubiera entre nosotros Porque me muero por ella Que me encanta me atropella Sospechan los lugareños Porque le he dicho risueño Cuando en la calle transita Oiga, la mujer bonita Lástima que tenga dueño Que llora esa guitarra Muchachos Salonero Salonero Vamos a complacer con este tema A Gisela Barrios Nuestra gran amiga personal La gente del Valle de Arena Oye Pipua Para que tú veas lo lejos Que tú estás de la realidad Oye, déjeme unirme El saludo a la gente de Arena De Quebro Por ahí De Mariato Toda esa gente buena Ay, mi vida Yo me voy, me voy mañana Y mañana Para mi tierra Ingeniero Elvis Osorio La bienvenida Gente de la Reforma Aunque tu amor es prohibido Porque te casaste antes No me importa ser tu amante Y eso ya lo he decidido Este secreto he vivido Con la paciencia por clave Porque sé Que esa es la llave De lograr lo que se quiere Y a pesar Que ajeno eres Eres mío Y nadie sabe Ajá Yo que he seguido tus pasos Yo que he seguido tus pasos Y cada vez que te veo Siento un enorme deseo Destracharte entre mis brazos No has querido Hacerme caso Ni por mis tantas promesas De mi nada te interesa Me lo has dicho enfurecida Seguiré siendo en la vida Esclavo de tu belleza Un saludo para ella Que está aquí en la cantadera De parte mía Como quedan los bochinchosos Batallando Sin ti no puedo estar Mi corazón se desespera No lo dejes sufrir más Porque le duele y se queda Y por qué la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Y por qué la culpa la... ¡Ya! Si es gusto bailar en este tiempo Con las mujeres de ahora Llevan un meneíto ¡Hipa! ¡Para que relumbra la hebilla! A veces pienso llamarla A pesar que es peligroso Porque dicen Que su esposo Nunca deja De selarla Solo me queda Mirarla A distancia Y me risueño Pero en mis ojos Le enseño Que cada vez que la veo Que me gusta La deseo Lástima Que tenga dueño Que llora esa guitarra Que acompaña mis sentimientos Oye, la prima no está lejos Sépalo, pibu, venga Ay, mi vida Se va a la linda Ballesteros Para Panamá Se va a la linda Que usted quiere Y él se va detrás Se va a la linda Ballesteros Para Panamá Se va a la linda Que usted quiere Y él se va detrás Se va a la linda Ballesteros Para Panamá Se va a la linda Que usted quiere Y él se va detrás Cuando estás con tu señora Y la sacas a bailar Me entra un celo Y un pesar Que a mi corazón devora Se hacen los minutos horas Ruego que la pieza acabe Sin dar pies A que se agrave El secreto entre los dos Pues con excepción de Dios Eres mío Y nadie sabe ¡Eva! ¡Eva! ¡Ah! Meoreste nuya Y comitiva Mi amigo Cortés ¡Suscríbete! 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 Oh, 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 oh tu figura es cultural tu figura es cultural a mi me roba la calma deseo que ocupes en mi alma un lugar muy especial quiero sentir lo sensual de tu boca cuando besa me gusta ver la firmeza de tu cuerpo seductor por eso es que soy mi amor esclavo de tu belleza ¡Apa! si es de veragua es bueno ¡Apa! 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 La verdad es que es tan hermosa, tan sagrada, tan completa Que no hay nada en el planeta que se compara a esa rosa Tantas mujeres hermosas, he visto desde pequeño Y la que me quita el sueño y me hace padecer Es esa bella mujer, lástima que tenga dueño La verdad es que es tan hermosa, que es tan hermosa Yo me voy y me voy mañana y mañana para mi tierra Yo me voy y me voy mañana y mañana para mi tierra Muchas veces he querido darle fin a este deseo Más cuando enfrente te veo, te juro que no he podido Y ahora menos, ¿eh? Qué cosa como cupido me da beber un arabe Que me pone alegre y grave cuando lo tiene la dueña Y aunque en otros brazos sueñas, eres mío y nadie sabe Oiganme fuerte el aplauso a los artistas Fuerte el aplauso en el torno, la llave de tus mensos No sé si no, la llave de tus mensos ¿Qué es tan hermosa, que es tan hermosa, que es tan hermosa Y ahora menos, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!